Ramón Reyes hace un llamado a la Policía Nacional ante amenaza que recibió de parte de Ramón Vargas Hernández. Según sus declaraciones, este último lo acusa de guardar artículos robados en su residencia, lo que niega de forma contundente. Y le dijo al capatá que él me iba a picotear, que él tenía que picotearme, porque a su hermana le hicieron un robo y él dice que el robo yo se lo tenía guardado en mi casa a los ladrones. Y yo ni a mis hijos, ni a nadie, ni a mis hermanos, ni a nadie, mucho menos a gente que yo no conozca, le guardo cosas en mi casa, que ese señor le está hablando muchas mentiras. No, yo le pido a las autoridades que tomen carta en el asunto, porque este es un problema serio, porque ya mis hermanos andan detrás de él. Mis hijos, por igual, pues yo tengo siete hijos y tengo diez, nosotros somos diez hermanos y ninguno de nosotros hacemos esta cosa. NTN, Joanny Cordero.